Autoriza Amarilla Arranca Ramírez, Carlos Humberto Sacó el arquero al córner Y para Ser una de las figuras también de Olimpia Me parece que estaba en posición adelantada de Carlos Humberto Pared Cuando saca el tiro libre de esquina Pero de igual manera buena salvada de Oscar Agüero En el ángulo sacó el arquero nacional Ramírez y el córner para Olimpia Viene el tiro libre de esquina para Alecano ¡Paredes! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! Carlos Humberto Paredes con golpe de cabeza Lo buscó en el tiro libre anterior Lo vuelve a encontrar En este tiro libre de esquina Cabezazo certero en el ángulo No pudo responder Agüero ahora Y Olimpia por Carlos Humberto Paredes Pasa a ganar el partido por 1 a 0 aquí en el estadio Bueno y llanto de por medio de Carlos Humberto Paredes Habrá que ver si es por el retorno Si es porque son sus últimos partidos O por la emoción de volver a marcar un gol después de mucho tiempo El capitán de Olimpia Uno de los máximos referentes que tiene la historia del club Olimpia Perfecto cabezazo de Carlos Humberto Paredes Que ya había avisado en el tiro libre anterior Como lo sabe hacer de cabeza Carlos Humberto Paredes El primero para Olimpia A los 19 de la segunda fracción El primero del partido aquí de Defensores Lo hizo Carlos Humberto Paredes Carlos Humberto Paredes Monjes En su partido número 170 Con la casaca de Olimpia Convirtió su primer gol en este torneo de apertura El gol número 14 Con la casaca franjeada El gol número 17 En el fútbol paraguayo Buenas noches a toda la gente que vino a apoyar hoy Momento difícil para nosotros Por todos los problemas que tenemos Pero esto es lo que reconforta Ganar siempre es motivante Siempre ayuda Y eso es lo que hicimos hoy Ojalá que sirva para poder seguir el camino Que estamos queriendo hacer Bueno Carlos Te coloco el retorno Te saluda René Y está también Marcos González Bueno, lo vamos a saludar a la figura del partido Carlos Humberto Muchas felicidades Te saluda René Aranda Gran victoria Gran partido Lo tuyo No, gran partido Hizo Todo el equipo Consecuencias Son los goles Consecuencias El haber jugado De esta manera Son las consecuencias De siempre hacer bien las cosas Creo que hoy Intentamos hacer algo bueno Lo conseguimos Y el resultado está en la lista Carlos ya Lo subrayaste prácticamente todo ¿No? Un momento difícil Por la cual la atraviesan Una victoria De estas características Sirve mucho, ¿no? Sí Es lo que nos ayuda a nosotros Especialmente los jugadores A seguir creyendo En lo que nos dice el profe En lo que nos dice Lo que están día a día con nosotros Los que sufren Esta poca gente que vino hoy Que es la que vino a alentar de verdad Y es para ellos esto Bueno, Carlos Te saluda Marcos Bueno, ¿qué retorno? Primero titular Con el brazalete de capitán Y sobre todo La cosa con un gol No, eso No importa mucho Para mí personalmente En un deporte colectivo El que haga el gol Es un aliciente, ¿no? Pero cualquiera lo puede hacer Me tocó a mí Bueno, sirvió para algo Y eso es lo que importa Bueno, ¿y por qué tanta emoción, Carlos? Porque te vimos llorar No te teníamos tanto así Pero hubo mucha emoción ¿Qué sentiste en ese momento? ¿O por qué el llanto? Yo siento mucha emoción Al jugar por el club olímpico Es lo que más me motiva en la vida Mis hijos Y jugar por el olímpico Esto es un regalo Que me está dando la vida Trato de retribuirlo Con trabajo Con dedicación Con esmero Tratando de dar mi granito de arena Cuando se pueda Y estas son las felicidades Que da la vida Bueno, ¿y por eso el llanto, no? Sí, feliz por jugar en el olímpico Feliz por defender esta gloriosa camiseta Que es lo que siempre quise hacer Y ojalá termine así Bueno, ¿y cómo va a terminar Por ahí liberándote, Carlos? ¿Cómo va a terminar el olímpico? El campeonato La última fecha ante Libertad Y encarar, me imagino De toda la forma que se pueda El campeonato de clausura Sí, el partido contra Libertad Lo vamos a tomar De la misma manera Que tomamos este de hoy Con la misma seriedad Con la misma humildad de siempre A tratar de ganar Y esperar a ver Qué pasa con todos nosotros Que estamos a espera también De lo que se pueda dar En cuanto a directiva En cuanto a A todos los problemas Que tiene nuestro equipo Nuestro club Pero Carlos Humberto Muchas felicidades Carlos Humberto La figura del partido Vamos a una breve pausa Gracias por ver el video